El siguiente programa es acto para toda la familia, no contiene serante sexo ni violencia. Ecopetrol entrega balance de contratación con proveedores y contratistas de Barranca Bermeja. Continúan las reuniones para llegar a acuerdos que permitan levantar las protestas de algunas instituciones educativas oficiales de la ciudad. Yaqueline Rojas, la ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia, llegó a Barranca Bermeja. En minutos se las presento, junto a la estatuilla que ganó por la defensa de los derechos humanos de Barranca Bermeja y la región. En los deportes, dos boxeadores barranqueños viajarán a Montería a representar a la selección de Santander en los Juegos Nacionales. Y al cierre, conozca la programación de actividades que el Colegio Camilo Torres tiene para la celebración de sus 39 años de aniversario. Noticias Telepetróleo, la verdad sin límites.